Acabas de darle play a este tu programa, al desnudo con Jennifer Hernández, tendremos a una invitada de lujo, Daniela Calvario, más de cuatro millones de seguidores, una chava, talentosa de Guadalajara, compositora y cantante. ¡Comenzamos! Señora en casita, señora bonita, señor bonito, estoy muy emocionada porque por fin se me hizo hasta que me hizo un espacio en su agenda tan ocupada mi mamacita hermosa, preciosa y talentosa Daniela Calvario. Oye, no, gracias a ti por darme el espacio, sí, ya por fin se nos dio. Oye, nomás la vemos ahí muy activa en las redes, cantando, componiendo, echando de desorden, pero ya teníamos mucho sin estar juntas. Sí, de hecho la última vez que te vi fue en abril. Ay, caray, ya tiene rato. Ya hace mucho tiempo, ya llovió. Ya sé, oye, ya pasó todo esto del COVID, ya, ya, ya lo estamos librando. Ya, por fin. ¿Cómo te fue ahora en esta cuarentena alargada por muchos meses? Encerrada, pero trabajando mucho, trabajando mucho, escribiendo, componiendo, cantando, estando en contacto a través de las redes, aprendiendo mucho también, porque yo siento que la pandemia nos dejó como este aprendizaje de saber estar con nosotros, aprender a estar con uno mismo, cuánto nos amamos, cuánto nos queremos y aprender a darnos cuenta de que estábamos tolerando que ya no nos hacía bien. Oye, mami, pero no te dio la depresión de que los conciertos no estoy, los extraño. O sea, en qué momento te choqueaste y dijiste, chan, no hay. Sí, yo creo que ya como en, a finales de mayo, entrando junio, ya fue cuando dije, no puedo creer lo que estaba pasando. O sea, el medio artístico literal estaba como por los suelos. Sí, literal muerto. Y hemos visto el apoyo en las redes sociales, que ahorita nos vas a platicar algo que traes ahí, una sorpresita que traes. Pero antes, yo quiero saber qué has hecho de tu vida. O sea, ya me dijiste aproveché la cuarentena para dedicarme a mí para componer, pero ya nos dijiste el aprendizaje que te dejó. Pero tiene que haber algo que digas, ay, o eché hueva o literal aproveché mi tiempo para esto. Pues la verdad es que yo creo que sí dejé un poquito de lado la música porque quería saber para qué otras cosas podía hacer buena, este, hacer bien. Me metí a unas. ¿Y qué hiciste? No, pues me metí a unas cositas de diseño, empecé a tomar unos cursillos en línea, este, para saber diseñar, para saber, este, hacer mis propias imágenes, mi publicidad, no depender de otras personas. Literalmente siento que aprendí a hacer mi propio equipo de trabajo, aprendí a hacer sol, no solamente la música, como te digo, o sea, cosas que van dentro de mi carrera, pero que. Que no tenías idea. Ajá, no tenía ni idea de cómo se hacían. Marketing y todo eso. Oye, ya te metiste ya al rato. Ah, mi manager. Ah, soy yo. A tus órdenes. A presente. Mamacita, ¿qué viene para ti? Ya que nos dijiste que andabas escribiendo, ¿qué hay por ahí? Nos vas a sorprender con amor, desamor. El 6 de noviembre se estrena mi próximo sencillo, ya casi nada, tres de manitas. Este, es una canción que habla de la suerte, literal, la canción se llama suerte de, no hablas simplemente de conectar como pareja, sino de conectar con amistades, de conectar con tu familia, de conectar con tus seres queridos, de que la suerte, de que tenemos suerte de tener gente que nos ama, que nos quiere, y no hablo simplemente, como te digo, de pareja. O sea, ¿cuántas veces no te sientes solo y volteas a un lado y ahí está tu mejor amiga, o tu mejor amigo, o tu papá? Entonces, prácticamente habla de una, de un amor universal. ¿Y qué le puedes decir a toda la gente? Este, pues que ha batallado con la economía, que claro que a los músicos, hasta nosotros nos afectó, todos la vivimos en cuestión economía, pero hay mucha gente, hoy desgraciadamente, por ejemplo, falleció un amigo mío, se suicidó Daniel Urquiza, que es un estilista famosísimo en Ciudad de México, según por cosas económicas, entonces ¿qué mensaje le puedes dar a toda la gente a través de la cámara? Que estamos pasando situaciones muy difíciles. Sí, yo siento que, o sea, créanme que no son los únicos, a todos nos ha pasado, a todos nos ha pegado, yo también hubo un momento en el que dije, no sé qué voy a hacer, no sé qué, cómo voy a sobrevivir, no sé qué va a pasar, pero si algo me enseñaron mucho en mi casa, fue a que el dinero es importante, sí, pero no es lo primordial. Entonces, este, yo siempre he tenido como fe en que todo va a mejorar, y sí, de repente sí, que la cuenta, que hay que pagar, que ya se me viene el recibo, y sí, es estresante, pero poco a poquito, poco a poquito salen las cosas, van resultando, yo no sé, yo siento que todos tenemos muchas cosas en la cabeza, nadie sabe lo que está pasando por la cabeza de la otra persona, solamente uno sabe, pero sí les puedo decir que le den calma, que le den paciencia, que se tranquilicen, que respiren, yo cuando me empecé a estresar mucho, porque a mí me pegó también en lo económico, yo decía, Dios mío, ayúdame por favor, porque te lo juro que no sé qué voy a hacer, entonces empecé a ir a correr al parque, yo me acuerdo que empecé a ir a correr, respiraba, respiraba, me conectaba conmigo, yo soy religiosa, yo soy una persona religiosa, entonces yo también trataba de platicar con Dios, de hacerme sentir fuerte, de decir, aquí estás, pero yo sé que hay personas que no son religiosas y también están en todo su derecho, pero traten de conectar algo o traten de poner fe en algo, porque siempre va a haber algo más poderoso que nosotros, y si es algo que les voy a decir muy cierto, todo es ley de atracción, todo es ley de atracción, cuando tú empiezas a decretar, me va a ir bien, lo voy a lograr, voy a poder, por más rachitas o por más mal que estés, vas a sentirte bien, los problemas económicos van y vienen, créanme, el dinero no es lo más importante en esta vida, yo siempre he dicho, mientras exista algo así de dinerito para comer frijolitos o algo, y no nos falte el pan y el techito, con eso tenemos, exacto, oye Mane, platícame ya cambiando un poquito de tema, dejándote las tragedias a un lado, ¿qué crees? Estamos tú y yo aquí en una cama, solas, porque hace cuenta que estamos tú, así, buenas noches, que les vaya bien, tú y yo solas en una cámara, no hay nadie, nunca había venido yo a un lugar como este, no, motel, no, sí me imagino, la verdad, yo dije, señor productor, ¿por qué en un motel si Dani, ella, en Virgen, no? No, está súper bien, está súper bien, porque siempre tuve ganas de conocer uno, ¿es en serio me lo juras? Sí, nunca había venido, no, nunca había, nunca había estado, mira, no porque esté tu mamá aquí presente, mi mamá sabe todas las vulgaridades que soy capaz de decir, no, mamá, jamás había venido a uno, nunca, yo tampoco, confíate, también es primera vez, ¿por qué te ríes, rico? Entonces, justo platicaba ahorita, miren, es mi primera vez y me sorprendí mucho porque dije, qué padre está aquí, y es tu primera vez conmigo, qué escándalo, mana, hablando ya, ahorita, dime, en cuestiones del amor, ¿cómo andas? En cuestiones del amor, bueno, hace poco tenía una relación, ahora ya no estoy en una relación, ay, qué escándalo, pero este, estoy muy enamorada, en el amor no es algo que se vaya de un día al otro, mis fans lo saben, lo he dicho, sigo enamorada, estoy súper clavada con esa persona, estoy súper enamorada de esa persona, no se dio por X o Y razón, fue una relación muy bonita, fue una relación que duró dos años, fue una relación hermosa, que sí, tuvo sus altibajos, que pasamos de una cosa a otra, pero no me puedo quejar porque a pesar de que las cosas no terminaron bien, o sea, no fue como de que, bueno, cada quien por su lado, este, te va a ser mejor, o sea, no fue algo así, eh, siento que fue una relación que me dejó mucho, y ella, bueno, este, es una persona increíble, yo siento que nunca me fijo en malas personas, o sea, como que, como que sea, por, por más mal que terminen las cosas, este, jamás hablaría mal de una persona con la que ya estuve, porque por algo me fijé en esa persona, ¿no? Oigan, siempre he dicho que esta mujer tiene una luz, no, 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 de que la ves, y es imposible que te caiga mal, o sea, dices, esta morra la quiero en mi vida, y la quiero y punto, y de verdad, Dani, qué chingón y qué bonito, que a pesar de que, mira, se me puso la piel chinita cuando dijiste, pues ya no tengo una relación, pero pues la sigo queriendo, no, no jodas, o sea, eso es tener honestidad, saber diferenciarnos, de que ay, por más que quieras una persona, a veces la amo así, pinche chingadera, ya no la quiero ni ver. Hombre, no, no, no. No es tu caso. No es mi caso, no, al contrario, aparte de que haya pasado lo que haya pasado entre nosotras, entre ella y yo, si yo hice, sí hizo, o sea, yo siento que es una linda persona, es una buena persona, es una magnífica mujer, este, es muy empática, estuvo conmigo en momentos muy difíciles, y pues bueno, o sea, a veces las cosas funcionan y a veces ya no. Lo mejor para ti, los tiempos de Dios son bien perfectos, y a lo mejor va a ser ella o a lo mejor va a ser alguien más, que yo estoy de acuerdo a que de verdad te va a llegar una persona increíble a tu vida, al igual que tu carrera, te hemos visto rodeada de personas tan talentosas, lo tocamos la vez pasada que estuviste grabando también con el Ángel Quesada. Platícame que, ¿cómo viste la respuesta del público? Con el rap ahí. Buenísima, de hecho lo acabo de ver hace como unas cuatro semanas, este, estábamos escribiendo otra canción para él, estábamos escribiendo otra canción para mí, pues ya lo conoces, es talentosísimo, él tiene una máquina de letras, te puede escribir una canción increíble en cuestión de horas, y pues bueno, yo emocionada de seguir haciendo música con él. Oye, ¿y cómo viste la respuesta de tu público en el aspecto que, o sea, rap, mamacita, te hemos visto cantando de top, pero, pero rap, es como de, andas. No, pues la verdad es que yo creo que me abrí las puertas a un público súper diferente, un público más, yo siento que es más de hombres que de mujeres, creo que más hombres escuchan rap que mujeres. Mira, de mí no vas a estar hablando porque pregúntale al productor que es lo único que escucha. No, yo, yo, a mí me encanta el rap, y escucho mucho rap, pero, por ejemplo, mi público sí es más de mujeres, mi público es más como de que, andas, sí, exactamente, romanticismo, y así, y me abrieron las puertas, o me abrieron las puertas, este, tanto Ángel como todos los raperos con los que colaboré, a un público diferente que afortunadamente me recibió muy bien, o sea, que, que a lo mejor no les, no es como su estilo, pero dicen, ay, me gusta ella, me gusta cómo canta, me gusta lo que trae. Es difícil adaptarte, mana, a otros, a otros, este, ahora sí, ¿qué géneros? Ah, pues bueno, yo, yo te voy a decir algo que yo noté, yo, anteriormente, mis primeros dos discos, antes de Todos Míos, que es el de los raperos, son baladas, son baladas, y es pop, y así, pero son unas baladas que a mí me encanta escuchar en otros artistas, ¿sabes? Sí, claro. O sea, porque yo soy fan de Yuridia, yo soy fan de Juan Gabriel, de José José, de Rocío Durcal, de este desamor que escuchas y, ay, rico, que te pegas y así, que se hace leyenda. Entonces, yo muchas veces creí, este, que lo que escuchabas era lo que tenías que cantar, ¿no? Yo crecí con esa idea, o más bien me metieron a esa idea, no sé, como de que, si escuchas Yuridia, tienes que cantar Yuridia, ¿no? Si escuchas baladas, es baladas. Pero, pues, a mí me gustaba también escuchar otras cosas y yo decía, ¿por qué no hago otras cosas si también me gustan? Y yo siento que me gusta más y que mi onda va más por eso. Cuando agarraba la guitarra y de repente hacía covers como más movidos o así, yo decía, me gusta más cantar esto. Digo, sí me gusta desvivirme en el escenario, pero mi onda era otra cosa, ¿no? Y con todos míos, que sí son canciones de desamor, pero ya tienen una onda de hip hop con los raperos, creo que me abrí a la posibilidad de poder hacer algo más por esa onda sin salirme tanto de la línea del pop y yo siento que va más mi onda así como algo más urbano, pero sin salirme de lo romántico, ¿sabes? O sea, creo que las dos se pueden fusionar perfecto. Oye, Dani, y yo quiero que la gente sepa que aparte de hermosa y talentosa, compone de una manera increíble, que obviamente ahí trae la guitarra, no podía venirse sin su bebé, sin su pareja, sin su amor de su vida, así que quédese con nosotros. Vamos a un pequeño corte y vamos a seguir escuchando a mi querida Daniela Carvalho. ¡Gracias! 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 cerquita, tenía mucho que no te escuchaba. Ya sé, ya por fin estamos aquí, aquí traigo la guitarra, como tú lo dices, el amor de mi vida, mi bebé. Y tu bebé, la chiquiada. La más fiel. La que no se va. La que no se va, aunque quiera. Oye, ¿y qué nos tienes preparado? ¿Algo nuevesón o algo viejito? ¿Qué quieres que te guste? Pues mi último sencillo que salió, que es el de Curiosa, que me encanta esa canción, para todas las curiosas. Tú eres medio curiosa. Yo soy muy curiosa. Oye, que me enamoré de tu video. Ah, gracias. Yo primero dije, a ver, ok, no entendía y después dije, ah, claro. Oye, ¿eso fue algo que te pasó? No, la verdad es que no, nunca me ha pasado. O fue una temática de video. Ajá, fue una temática, pero sí pasa mucho. Sí, claro. Entonces, pues... ¿Se acuerda? Pues vamos a escuchar. Y dice... No, 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 no. Pero me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy. Es muy curiosa y se pone celosa, no encuentra motivo tampoco la razón. Me sigue llamando, me sigue buscando, me manda mensajes para ver cómo estoy. Es muy curiosa, se pone celosa, no encuentra motivo tampoco la razón. Ay, qué rico, qué bárbaro, ay no, esta mujer me pone la piel chinita, qué buena, esa es letra tuya. Esa es mía, yo la escribí, yo la compuse yo todo. Arreglada todo, sin miedo al éxito. Oye, ¿y qué tal viste la respuesta a esta canción? Muy buena, sí, aparte, ¿sabes qué? Es algo súper diferente a lo que había hecho ya anteriormente, como te digo, yo era de balada, así de que, ay no, se desvive para cortarse la llena. Ya sé, ya sé, y cómo sufre Daniela y Daniela, ¿qué le hicieron? Te tengo que confesar algo, te tengo que confesar algo, que en esos momentos no estoy pasando una situación tan agradable en mi vida. Y de verdad voy en la mañana camino a mi trabajo y si sale una tuya es como, ay, porque me corto las venas, mana, de verdad, es como, ay no. O sea, tienes un don de que lo que escribes lo transmites y aparte de que lo transmites, te metes en la canción y la gente que te escucha se mete en tus rolas y yo creo que por eso la gente te quiere tanto, desgraciada. Ay, muchas gracias. No, la verdad es que el motivo por el cual escribo, más que pues dar la fama y todo eso, yo creo que es que los fans se identifiquen, que escuchen y digan, ay, yo pasé por eso o estoy pasando por eso. Y la verdad es que es el motivo. Imagínate si una canción no conectara con la gente, pues entonces, si no, no tiene caso. Oye, pero de verdad sí, sí, lo que comentabas es increíble que la gente, cantes lo que cantes, toques lo que toques, te apoya y se ve en las redes. Yo de verdad a veces, ahora que supe que te iba a entrevistar, dije, voy a sacarle algo malo a esto. Mana, no. O sea, de verdad. ¿No tienes que sacarme? No, y te voy a decir por qué, porque por lo regular lo ponen los haters o las personas que no tienen vida o que no viven bien, ¿verdad? Sí. Y no vi ninguno. No, de verdad que no. Si yo cada día me encuentro. ¿En serio? ¿Me lo juras? No, son los mismos de siempre, entonces este. No cuentan. No, ya no les hago caso, o sea, antes sí me clavaba mucho y yo era como de que, ay, los odio. Aparte yo. ¿Sí les contestabas? Sí, pero no crees que me preocupaba, o sea, no era como de que, ay, qué van a pensar, qué van a decir de mí. Porque, pues, yo siempre he sido así, o sea, soy una persona que, que no me meto con nadie, entonces no me gusta que se metan conmigo. Y, y eso de, para mí ese cuento de, es que eres una figura pública, o sea, para mí eso está de más. Estoy de acuerdo. Todos somos una figura pública. Que tengamos seguidores que los demás no tienen, pues bueno, eso es diferente. Pero, yo no voy a cambiar mi esencia nomás porque a tres no les parezca, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Entonces a mí me dicen, ¿puedo decir Rosería? Sí. Entonces a mí me dicen, chinga tu madre, pues yo sí digo, chinga la tuya. ¡Ay, qué descansada! Yo también, muy bien. De verdad somos, somos una misma. Wow, wow. Mami, ahora sí, platícame qué sorpresa le trae a todo tu público. Pues el 29 de octubre tengo un concierto en streaming. Ya los, ya lo saben, mis fans están invitados todos a través de una plataforma que se llama Stream Time. Es súper sencillo. Te vas a tu teléfono, la descargas. Es disponible para todo tipo de dispositivos. Y te registras con tu correo y adquieres tu acceso, ¿no? Aparte es un concierto online que lo van a poder disfrutar en todo el mundo. O sea, no nada más en México, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, todos los países van a poder disfrutarlo. Entonces, este jueves, 21 de octubre, ese concierto online, el 6 de noviembre se estrena esta canción que se llama Suerte, para que la dediquen o se la autodediquen también. Veanse al espejo y digan, qué suerte tengo de ser yo. De ser yo, de mirarme en el espejo. O repítela a toda la gente la página. Claro. La página donde... La página del concierto es Stream Time. Stream Time. Ahí se suscriben o hacen algo. Sí, se suscriben, adquieren su acceso y ya está. Perfecto, pues ahí vamos a estar en primera fila. Y el 22 de noviembre en Ciudad de México, concierto presencial. Ya estás invitada, ya me dijiste que vas a ir. Un concierto con todas las medidas sanitarias. Un concierto a lo mejor en el que no voy a poder abrazarlos, en el que no voy a poder darles la mano, pero en el que vamos a disfrutar la música en vivo. ¿Cómo lo vas a vivir ahora? Ahora sí que en estas nuevas modalidades, mana. Pues yo creo que sí me va a dar un poquito de tristeza ver a mi público separado, ¿no? Como de que de un asiento sí, un asiento no. ¿Así va a estar? Así va a estar. Uno sí, uno no. Va a cubrebocas, de que les van a tomar la temperatura, de que gel antibacterial. ¿En dónde va a ser? En el foro Azcapotzalco en Ciudad de México. En Ciudad de México. 22 de noviembre es un evento para todas las edades que van a gozar mucho. Aparte, ¿sabes qué? Es un concierto diferente. No, ningún cover de los que voy a cantar lo he cantado antes. Entonces, todas las canciones son nuevas. Es un show totalmente nuevo con el que cierro el año. Y esperemos lo inicies de la mejor manera, Dani, con el favor de Dios. Lo repito, eres una niña que se merece todo por ser tan hermosa y tan talentosa. De verdad, te decíamos lo mejor. Para mí es un agasajo siempre tenerte. Ahora sí que aquí conmigo, con mi gente, con la que igual yo inicié, que es Hello TV, que quiero tanto que te quieran al igual de la misma. También los quiero y les agradezco siempre sus invitaciones, que siempre estén al pendiente de mi carrera, que siempre estén, que si lanzo algo me estén posteando, que lo estén reposteando. Entonces, la verdad, estoy súper, súper agradecida. Justo le decía acá a mi compita Vico que aquí está, que yo nunca me olvido de las personas que me dan la mano. Entonces, tengan confianza y tengan la seguridad de que cuando yo empiece a crecer, todos vamos a crecer. Amén, con el favor de Dios. Vas a ver que hay próximamente, van a suerte en los Grammy. Yo sé que te vas a traer este Grammy. Lo decretamos en el nombre de Dios que así va a ser. Muchas gracias. El mejor de los sectores. Sabes que te queremos mucho de tu corazón. Y que cuentas con todo el público y con todo el equipo de Hello TV, que eres una niña que se merece el cielo. Muchísimas gracias. Saben que es mutuo el cariño, el respeto y la confianza y aquí andamos. Te queremos. Yo también los quiero. Mi querida Daniela. Yo también los quiero.